¡Paso a pasito! Gabriela, escoge a dos adultos que bailen, que los veas bailadores, que los veas con actitud. Una y ese. Ándale, muy. Ah, no, se ve que bailan. ¿Cómo te llamas? Cristal. ¿Cuántos años tienes? Veinte. Veinte, muy bien. Y por acá tenemos a... Gabriel. ¿Qué edad? Veinte. ¡Ahora! ¡Hombros! ¡Hombros! ¡Adelante, Mau! ¡Hombros! ¡Hombros! ¿Y cuál agregas? ¡Ay, la vuelta! ¡Gabriela, plata! ¡Hombros! 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 ¡Vuelta! ¿Y cuál agregas? ¡El cacheteo! ¡El cacheteo! ¡Adelante! ¡Hombros! ¡Vuelta! ¡Cacheteo! ¿Y cuál agregas? ¡Ay, el sol de espaldas! ¡El sol de espaldas! ¡Adelante! ¡Ajá! ¡Vuelta! ¡Cacheteo! ¡El sol de espaldas! ¡Sí! ¡Ay! ¡El gusano del calambre! ¡Adelante! ¡Sí! ¡Vuelta! ¡Cacheteo! ¡Cacheteo! ¡El sol! ¡El gusano! ¡El gusano! ¡El gusano! ¿Y cuál agregas? ¡Ay! ¡Un perreo ahí! ¡Extraño! ¡Fue un chihuahua! ¡Sí! ¡Vuelta! ¡El sol! ¡Así cacheteo! ¡Cacheteo! ¡El sol! ¡El gusano! ¡Ay no! ¡Mariana! ¡El gusano! ¡Mariana! ¡La toalla! ¡Ahora! ¡Ah! ¡Bajando manzanas! ¡Bajando manzanas! ¡Y cuál agregas? ¡Señalando a la gente que se las va a comer! ¡Manzanas! ¿Quién se las come? ¡Lo señala ahí! ¡Ay! ¡Ese es el cruzado de videojuego! ¡Sí! ¿A quién se las das? ¡Cruzado de juego! ¡Ok! ¡No hay interpretación! ¡Y luego la tigresa del oriente! ¡La tigresa del oriente! ¡Adelante! ¡Bajando manzanas! ¡Sí! ¡La repartes! ¡Sí! ¡El cruzado de juego! ¡Sí! ¡La tigresa del oriente! ¡No le agregas! ¡Ay! ¡La espada en la piedra! ¡Se llama ese! ¡La espada en la piedra! ¡Adelante! ¡Manzana! 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 ¡La repartes! ¡Sí! ¡Luego! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Ah! ¡Es que te... ¡Es que faltó el agregado! ¡Te me vas! ¡Al sillón de la vergüenza! ¡Ahora! ¡Claro! ¡El rancherito! ¡Rancherito! ¡Eso! ¿Y cuál agregas? ¡El sombrero! ¡Claro! ¡Escuelas! 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 ¡Sombrero! ¡Sombrero! ¡Y cuál agregas? ¡El caballo! ¡Muy bien! ¡Escuelas! 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 ¡Sombrero! 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 ¡El caballo! ¡Ahí está! ¡El caballo! ¡Escuelas! agregas, relincha, relincha, adelante, espuelas, espuelas, sombrero, ah, ah, no, no te vayas, míllate, no te vayas, ahora, ándale, ándale, la de hip hopero, y luego, al delfín hacia atrás, adelante, hip hop, delfín hacia atrás, ajá, ok, te lo valgo, y luego, ah, la rana chueca hacia adelante, ya fue el delfín, y luego la rana chueca hacia adelante, eso, delfín, la rana chueca, y cual agregas, ay, caminando sin avanzar, el soldadito, adelante, cristal, eso, delfín, la rana, soldadito, sin avanzar, algo así, reinterpretación, eso, y cual agregas, lo mismo, pero con brazos, es como el de araña fumigada, adelante, delfín, la rana, soldadito, la araña fumigada, araña, y luego, claro, Vanilla Ice, está en la casa, adelante, adelante, sí, sí, araña fumigada, el soldadito, esta araña, y, y, ¿qué? ¿qué? ¡no! ¡Sí! 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 ¡Sí!